Sergio de Vicente López, ya no somos un país rico, qué triste Sergio, pero es verdad, somos pobres y si no podemos mantener esos edificios deberían demolerlos en bien del progreso y las reglas del libre mercado. ¿Por qué el Estado tiene que mantener edificios de millonarios si mi casa la mantengo yo? Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una observación a lo que preguntaba Sergio, ¿no? Sí. Yo creo que somos un país rico con gente pobre, que no somos un país pobre, el país no es pobre, el país es rico en patrimonio, que es lo que estamos hablando en este programa, en recursos naturales, en cultura, nuestra cultura se exporta por el mundo. En suelo, en suelo, en clima, en un montón de cuestiones es un país rico, con una población sumamente empobrecida. Esta es la primera aclaración que hago. La segunda aclaración es que los edificios de particulares, como el edificio donde vivo yo, o el edificio donde está el centro cultural, es un edificio que pertenece a sus dueños, es decir, a los propietarios individuales, que el Estado no pone dinero ahí, no subvenciona ninguna obra, y toda obra que se haga en el edificio para reparar y reconstruir dicho edificio, surge de las expensas ordinarias o extraordinarias del edificio, es decir, que las pagamos los vecinos. El Estado municipal no pone una sola moneda en los edificios privados de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, allá por el 2014, el gobierno de la ciudad celebró algunos convenios para arreglar algunos frentes de edificio en planta baja y primer piso. Yo creo que de los 20 o 30 convenios que celebró el gobierno de la ciudad, debe haber cumplido la mitad, porque a mitad de camino hubo un cambio de gobierno y obviamente un cambio de decisión política y todas esas promesas de arreglar edificios privados quedó en la nada. De todas maneras, vuelvo a destacar, todos los edificios que vemos con andamios y con obras, salvo excepciones como el Otto Wolf y alguno otro más, son todos restaurados por los particulares. Pero igualmente, aunque fueron restaurados por el Estado, correspondería también. A ver, yo no creo que los parisienses estén preguntando cuánto gasta el Estado en sostener París. Analia, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad inundada por turistas extranjeros. Exactamente. El turista viene a dejar dinero. Es uno de los motivos por los que hay que mantener los edificios históricos. Traen dólares, traen euros reales para poder cambiarlos y pasar unos días en la Ciudad de Buenos Aires. Y vienen a la Ciudad de Buenos Aires a disfrutar de patrimonio, a ver edificios, a ver espectáculos, al Colón, a los teatros, a los conciertos. Evidentemente, nosotros, si nos quitáramos de eso, encima de que estamos pobres, perderíamos más recursos de los que tenemos. Exactamente. Porque mucha gente vive de la cultura. Entonces, indudablemente, no estoy para nada de acuerdo con la observación.